Se ha disminuido bastante la cacería por el problema de que ya uno va al monte, inseguro. Entonces todo eso y uno tiene que cuidarse ya. Por otro lado está, como se ha mencionado anteriormente, la presencia de grupos armados al margen de la ley. Es difícil salir a cazar con armas de fuego porque uno andar con un arma en el monte donde hay otro personal armado es difícil. Con la vaina pues la violencia, porque uno se mete así a la selva y cuando menos pensó una mina, entonces es el peligro que uno tiene. Y no puede uno andar con armas tampoco, porque cuando no están ellos están en el ejército. Ese es el problema, porque todos los días hacen, oye usted qué pasa, allá cayó uno. Todos los días hay violencia. Gracias. 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 Gracias.